Aquella noche encontré algo que sabía que no quería que buscara Una mentira tan grande que aunque intentaste no podías ocultarla Mi amor, me llamaste llorando los notas en tu voz Diendo tu sospechosa te pido por Dios Dime qué es lo que pasa entre nosotros dos Será, será que te inspiraste Pise un mensaje y tu alma dañase Yo quería que fuese así Pero si lo tengo que admitir Te lo voy a decir Uh, corazón se me fue de las manos Tengo a otra encima el amor Tantos años juntos en vano Pero seguir así no es sano Uh, el corazón se te fue de las manos Hoy estás con otra pero yo te amo Tantos años juntos en vano Pero seguir así no es sano No está bien amar dos corazones al mismo tiempo No existe mortal que aguante tantos sentimientos Digo que esto no me afecta pero pa' qué viento Si cuando te vi con ella algo se quiebra adentro Y si es que no me querías en serio No hubiese buscado unos besos ajenos Quiero olvidarte pero es que yo no puedo Como arranco de mi mente esos recuerdos Nunca tuve el valor de decirte en la cara Que ese amor ya no funcionaba Pero ahora que te veo suelta hoy me doy cuenta Que tu corazón se me fue de las manos Tengo a otra encima el amor Tantos años juntos en vano Pero seguir así no es sano Uh, el corazón se te fue de las manos Hoy estás con otra pero yo te amo Tantos años juntos en vano Pero seguir así no es sano Tantos años juntos en vano